señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno ustedes saben quién es rudy giuliani verdad pues rudy giuliani es el abogado personal del presidente o mejor del expresidente de los eeuu donald trump fue alcalde de nueva york y es la mano derecha o quien le lleva todos los asuntos legales al titán patriota y bueno y que tiene que ver ruido rudy giuliani rudy giuliani en esta ocasión porque lo estamos nombrando se saben que hay una campaña de desprestigio en contra de nuestro titán patriota verdad y al desprestigiar al señor giuliani pues están desprestigiando indirectamente a donald trump que es lo que quieren hacer lo que quieren hacer es dar a entender que rudy giuliani es una mala persona es un mal abogado tiene diferentes comportamientos ilegales han llegado hasta el caso de llegar a la casa de este señor y hacerle un allanamiento allanamiento allanar su morada allanar su casa y sacar toda la supuesta información que llegaría en determinado caso a implicar a donald trump pues en esta ocasión dos señoras de ascendencia afrodescendiente que no tiene absolutamente nada que ver si son blancas o si son negras no tiene nada que ver pero fueron dos trabajadoras que fueron acusadas por este señor y por la cadena american news juan american news las dos de los dos obviamente derecha esta cadena también de derecha de haber manipulado cierta información no puedo decir aquí exactamente de qué se trata porque inmediatamente youtube me sanciona el vídeo de manipular cierta información fueron ellas acusadas y debido a eso según dicen ellas recibieron llamadas en donde las estarían amenazando hasta inclusive amenazas de muerte por haber hecho digamos ese esa manipulación de esa información quedaría como el resultado lo que estamos viendo hoy en día en la casa blanca espero me hayan entendido muchas veces no puedo hablar me toca hablar que casi quien clave porque todos los medios están tan amañados que si tú hablas con palabras textuales pues inmediatamente youtube en este caso pues me sanciona el vídeo esto es lo que pasó lo demandaron a él y a esta cadena one american news lo demandaron por haber dicho simplemente eso haberlas acusado y ellas haber recibido algún tipo de amenaza por parte obviamente de seguidores de el titán qué opinas tú acerca de esto nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao